...lo que a nosotros lo han quitado. Ustedes saben de la forma que lo han quitado. Entonces no busquen alternativa para ofenderlo, no busquen forma para desprestigiarlo. Porque yo creo que si ustedes saben toda la historia de cómo los quitaron las tierras de nosotros, no hay por qué decir que nosotros somos ladrones, que muchas veces lo han dicho, lo han dicho terroristas. Ustedes no saben distinguir la justicia con el terrorismo. ¿Lo saben distinguir? Yo creo que todos lo saben, pero busquen el medio como para incluirlo en esa misma forma. Por eso lo que yo le consultaba, ¿la tesis del gobierno al final es una excusa? Es una excusa, señor. Una excusa.